Como en la vida misma, cualquier actividad implica un riesgo. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a una situación en la que existen posibilidades de que ocurra un contratiempo o daño. En una institución financiera como la nuestra, es muy importante tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales a la hora de evaluar las solicitudes de préstamos, créditos u oportunidades de inversión. ¿Por qué es necesario que el banco tenga en cuenta estos riesgos en las inversiones de los clientes? Buena pregunta. En el mundo en que vivimos, las actividades de producción y consumo tienen repercusiones beneficiosas para la sociedad y generan un impacto positivo y útil en ella. Pero así también, en otros casos hay agentes de la economía que en ocasiones reducen el bienestar de otros. Por ejemplo, los efectos de contaminación de una fábrica, determinados agroquímicos, la disposición de desechos y otros aspectos. Lo bueno es que los riesgos se pueden mitigar. Exacto. A través de un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales más conocido como SARAS. ¿Cómo funciona el sistema? El SARAS crea un marco que incluye las leyes locales relacionadas a temas ambientales y sociales que ayuda a que el equipo del banco realice una evaluación. Es decir, podemos estudiar cada caso para ver cuánto riesgo existe. Pero, ¿cómo lo hacemos para que los resultados sean correctos? SARAS aporta un sistema de matrices que agiliza la solicitud de créditos, separando a los solicitantes con bajo riesgo y a aquellos con mayor riesgo de incurrir en prácticas no deseables. ¿Qué tipo de información necesitamos para las evaluaciones? Para cada actividad de la economía existen disposiciones legales específicas con respecto a su gestión ambiental y social. Las mismas se encuentran reguladas por las autoridades de aplicación competentes, como por ejemplo el MADES, INFONA, SENADE y Ministerio del Trabajo. Para el otorgamiento de créditos, se verifica que las actividades económicas se desarrollen acorde a la legislación nacional vigente. Es decir, un sistema efectivo para asegurarnos de que las inversiones del BNF respeten al ambiente y a la comunidad. Exactamente. Más adelante veremos cómo aplicarlo.